Bueno, por fin Donka regresa a Montevideo. En 2013 llegamos al Teatro Sodre con la Verità. Fue un suceso fantástico. Habríamos tenido que quedar más tiempo. Y por esta razón se decidió de regresar con Donka, que es todo un espectáculo dedicado, un poco nuestro estilo, dedicado a este gran maestro del teatro ruso, Anton Chekhov, donde en una cierta forma, con un lenguaje acrobático, visual, entramos en su vida, en sus cartas, en sus personajes. Y sobre todo vamos entrando en algunos de sus grandes cuestionamientos, que es el hombre, como él lo contaba. Varios proyectos acabamos de terminar con las Olimpiadas, fue una aventura en Sochi increíble. Corteo va a estar muy cerca de ustedes, en Buenos Aires. Y por esta razón, estamos tan cerca ahí con Corteo, y pensamos que era una cosa fantástica estar con ustedes otra vez, con ustedes que queremos mucho este público uruguayo. Creo que son 20 años que cada pena podemos estar ahí. Y entonces, hasta pronto, nos veremos a vosotros, Donka. Gracias. 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 Gracias.